Música Trabaja y estudia al mismo tiempo. Cursa el primer cuatrimestre de la carrera de arquitectura en el Tecnológico Universitario Cancún. Es una estudiante responsable. Desde pequeña, le gustaba estar ocupada. Se dedicaba a cuidar niños, vender ropa, comida y zapatos. Son cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Sus hermanos mayores siempre la cuidaban y protegían, así como ella lo hace con su hermano menor. Su mamá Juanita Kamal Tuz asegura que su hija Gaby es ordenada y muy responsable tanto en sus estudios como en el trabajo. Bueno, tenía 12 años, trabajaba los fines de semana para apoyar a mi familia. Vendía ropa, zapatos y también vendíamos comida los fines de semana como pananchos, algo que es aquí en mi casa. Su día comienza muy temprano, se despierta a las 7 de la mañana, se mete a bañar y se arregla para luego bajar a la cocina a prepararse su licuado de frutas. En tanto, su mamá siempre la acompaña en el comedor para conversar un momento. Gaby a las 8 o 10 de la mañana sale de su domicilio ubicado en la región 216 y aborda dos autobuses para llegar a las oficinas de Cancún Channel en la Súper Manzana 26. Con eso siempre nos apoyábamos juntos porque un tiempo dejé de trabajar y nos hacía falta. Entonces decidí vender antojitos, lo que era fin de semana, también tamales. Y ella siempre ha sido mi apoyo. A veces nos vamos en el tío antes, nos íbamos en las tardes, cuando ella salía de la escuela. Y ha sido siempre responsable porque se ha encargado de su hermanito más pequeño. Porque pues mi hijo, que ya no está, él era el encargado, pero él falleció hace 4 años. Entonces ella se quedó como responsable de su hermanito, porque tenía que salir a trabajar. Pero cuando yo venía, le digo así, ¿sabes qué? Ella venía de la escuela, ayúdame a hacer unos huevitos allá o algo, a calentar la comida que está en el refri. Y siempre se hacía responsable ella, con sus tareas, cuando estaba en la secundaria. Yo recuerdo que de la secundaria salió a los 13 años. A los 13 años salió de la secundaria. Pero ha sido responsable. Pero hay veces también no quiere hacer nada. Y le digo, hay veces que pues se ocupa mucho ahorita, ahorita en la edad que tiene, ya se ocupa más. Porque tiene que salir ahorita a irse a trabajar. Y venir, tomar sus clases, como que es un poquito más complicado ahorita. Hayes y Gabriela estudió en varias escuelas, pues su familia se mudaba constantemente de casa. Inició el kinder en la región 227 y la terminó en la región 96. Luego se fueron a vivir a casa de su abuelo a la región 96, donde pasó la mejor etapa de su infancia. Por las mañanas se desempeña como reportera y editora de videos de información en Cancún Channel, donde se le capacitó desde el pasado 8 de enero del 2020. Ya vivió su primera campaña electoral. Ahora se prepara para cubrir la segunda. Y realmente llevo un año en Cancún Channel trabajando y he aprendido muchísimas cosas. Me he interesado más en el periodismo. Y gracias a que mis compañeros del trabajo me han apoyado también y me han adquirido sus conocimientos. Gabriela Tinal es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Trabajar y estudiar no es fácil, pero es la manera de ir por los sueños de ser alguien en la vida.